hola hola mis chulas bienvenidas y bienvenidos a todos los que están viendo este vídeo como vieron en mi vídeo pasado de compras estuve adquiriendo unas camas aquí en la tienda de calanzi bueno no aquí en la ciudad de méxico más bien obviamente con mi querida amiga y proveedora minari a vizmendi que dicen las invito y los invito a que vayan corriendo a su canal si aún no la conocen para que vean todas las cosas hermosas que les pueden conseguir directamente en la ciudad de méxico y bueno en la caja viene así trae varias especificaciones cuánto es el tiempo de curado que es lo que necesitas hacer con cada uno de los geles bueno esta es una gama y como les estuve dejando al principio en las gamas que tienen de los geles térmicos estos geles cambian con el frío y con el calor y bueno vamos a empezar con este número que es el 25 creo no alcancé a ver muy bien la verdad me encantaron me encantó mucho esta gama es muy 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 bonita yo creo que me voy a pedir otros otras gamas porque si me gustó mucho quise utilizar este muestrario en transparente porque quería ver qué tan buena pigmentación tienen los geles porque a veces pasa que le das hasta no sé cuatro capas de un gel y no se logra cubrir por completo así que pues me gustó mucho que sí 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 se logra cubrir a pesar de que es un muestrario en color transparente bueno ahora nos vamos con el color 27 yo lo que les puedo recomendar es que utilicen los las bases rubber que tienen un poco de pigmento así que la uña tiene un poquito más de color y pues se ve mucho mejor tiene mucha mejor cobertura el color que le puedes poner encima porque pues ya tienes un color de base no pero pues bueno esto es opcional nos fuimos con este otro color que era un gris ahora nos vamos con el color 29 que es un café y van a ver a los colores a los que a los que cambia con el calor realmente ahorita hay frío en mi salón así que pues estos colores son como se ve cuando está frío la temperatura muy bien ahora nos vamos con el siguiente color que creo que era el 30 como ven es un negro este color de verdad me sorprendió muchísimo siento que el negro no cubre del todo recuerden que los colores negros y el blanco tienen mucho problema con la cobertura pero lo que sí es que me sorprenden son los colores que más adelante les voy a estar enseñando y pues bueno aproveché este vídeo para también traerles el color del rubber beige que les estuve mostrando en el vídeo de compras que por si no lo vieron les voy a estar dejando en la parte de arriba el link para que pasen a verlo después de ver este vídeo y pues si ya llegaste hasta aquí te invito por favor por favor a que te suscribas por favor no te cuesta nada no pierdes nada con suscribirte y dejarme un bonito comentario y darme like a este vídeo y como ven los voy a estar sumergiendo en agua fría y pues si se ve bastante en algunos colores mucho la diferencia como ven en el café cambio a café y era creo que color negro este es el negro que pusimos sólo le puse dos capas y cambia a un color gris así como blanco se ve muy 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 bonito la verdad me gustó muchísimo y lo voy a estar metiendo otra vez a la lámpara para que vean cómo se ve caliente y con el agua fría como cambia más que nada se nota mucho en el café y el negro el gris si cambia un tono más más oscuro en el rojo también cambian los colores que cambian con el agua fría la verdad se ve muy muy bonito me encantó me encantó de verdad que yo creo que se voy a pedir otra otra gama porque siento que tiene mucha mejor cobertura que la otra reseña que igual si puedo les voy a estar dejando arriba el para que pasen a verla tiene muchísima mejor cobertura esta marca de calanzi que la otra marca pero pues bueno déjenme en sus comentarios si ustedes tienen alguna de estas gamas y si les funciona si les gusta a sus clientas no sé díganme ustedes espero que les haya gustado este vídeo les mando un chorro de besos y pues sigan dejando sus bonitos comentarios sus opiniones sobre lo que quieren que yo les esté reseñando en este canal espero que les haya gustado les mando un chorro de besos otra vez y gracias por ver este vídeo bye